Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de un montón de cosas que no sabéis del color púrpura. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros del color púrpura. Es un libro que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Acabo de ver la película y me he hartado de llorar. Y hoy vamos a hablar del libro y de algunas curiosidades en torno a la película. Billy, Betty, venga, vamos pa' casa. El libro nos va a contar la historia de dos hermanas que son Silly y Nettie. Son dos hermanas que viven en el sur de Estados Unidos y el libro va a recoger a través de las cartas que se dirigen las dos hermanas. Silly es una mujer que vive en el sur de Estados Unidos, como ya os he dicho. Sufrió abusos cuando era una niña, sufrió violaciones por parte de su padre y tuvo dos hijos que le fueron arrebatados. Y está casada con un hombre al que odia, que la maltrata tanto física como psicológicamente. Y es una mujer que lo único que quiere es que su vida se termine porque ya no puede más. Y su vida cambiará drásticamente cuando entre en escena y llega a su casa la amante de su marido, que es una cantante preciosa y muy carismática, con la que establecerá una relación muy especial. Por otro lado tenemos a Nettie, que es la hermana pequeña de Silly. ¡No! ¡Sí, Nettie! ¡Sí, Nettie! ¡No! 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 Es un libro que habla de feminismo y de sororidad. Todas las mujeres que hay en el libro son extraordinarias y maravillosas. Y son extraordinarias cuando empiezan el libro y cuando termina su crecimiento, ¿no? Cuando termina su historia en la última página del libro son más extraordinarias y caben todavía. Todas ellas se quieren, todas ellas se respetan, todas ellas se quieren por encima de los hombres que las maltratan, que las tratan mal y que intentan que se enfrenten entre ellas. Ellas se entienden, se comprenden y de alguna manera ven que la mujer que está al lado es lo más importante que tiene. Que tienen que ayudarse, que tienen que salir de la miseria en la que están y que eso solamente lo pueden conseguir ayudándose. Y eso es lo que me ha encantado del libro. Que si lo trasladamos a la realidad social que tenemos ahora mismo en España, por ejemplo, viéndonos a todas las mujeres que hemos salido a la calle para reivindicar nuestros derechos, para manifestarnos contra la sentencia de la manada, por ejemplo. No sé, de alguna manera he visto esas ideas que habían en el libro, las he visto en la calle, las he visto en la realidad que vivimos día a día y que tenemos alrededor nuestra. En ese sentido el libro me ha encantado, me ha gustado muchísimo y la verdad es que me parece una joya. Deciros que supera con nota el test Bechdel. ¡Vamos, nena! ¡Venga, sí! ¡Echale gracia! Que si no sabéis lo que es, os dejaré por ahí el vídeo en el que hablo de él porque hay un montón de mujeres, todas tienen nombre propio, se están relacionando de formas muy diferentes a lo largo del libro y tienen muchísimas conversaciones que no solamente hablan de hombres, sino que hablan de todo. Como ya os he dicho, el libro fue publicado en el año 1982. En el año 1983 ganó el premio Pulitzer y está escrito por Alice Walker, que es una escritora estadounidense y que es una reconocida activista feminista. Deciros así, como dato curioso de la autora, que de alguna manera algunos hechos de su infancia y la relación que mantuvo con su padre y la figura de su madre de alguna manera inspiraron a muchos de los personajes que hay en el libro. Por ejemplo, su madre era costurera y al igual que las protagonistas del libro sufrió abusos cuando era pequeña y abandonó su casa porque no podía soportar esos abusos. Su madre estuvo muchos años trabajando y ahorrando dinero y cuando Alice Walker era una adolescente le regaló tres cosas que ella consideraba muy importantes para que fuera una mujer de provecho. Por un lado, le regaló una máquina de coser para que tuviera una profesión y fuera independiente, le regaló una maleta para que viajara y luego le regaló una máquina de escribir para que escribiera. De alguna manera parecía que la madre de Alice Walker ya le estaba anticipando su futuro y por dónde iba a ir su vida. Otro hecho que la marcó muchísimo cuando era una niña fue que con 12 años, jugando con sus hermanos a indios y vaqueros, o sea, accidentalmente se disparó una escopeta de estas de perdigones y perdió un ojo y se quedó tuerta. A causa de ese accidente se le quedó una cicatriz en la cara y ese hecho la marcó muchísimo, se aisló del resto de los niños, se sentía muy fea. Seili es fea, pero no la hace ascos al trabajo y aprete. Y de alguna manera ese hecho se ve también volcado en el color púrpura. Si leéis el libro y si veis la película, sobre todo, veréis que Seili, la protagonista, digamos sí, es la que es más protagonista de todos los personajes femeninos. Continuamente le dicen que es fea, que no puede ser más fea, que es una mujer fea y ella se tapa la cara. Se ve sobre todo muy bien en la película. Ella se tapa la cara, no mira directamente a los ojos y eso es algo que también le pasó a la autora porque a raíz de esa cicatriz, ya os digo, se aisló mucho de la gente, le daba mucha vergüenza mirar a la gente a la cara y siempre se sintió fea. Leeros el libro es una preciosidad, es una maravilla, es genial y yo creo que mucho se tendrá que torcer las cosas para que no esté entre las al menos tres mejores lecturas del 2018. Los 152 minutos de metraje que duró la película fueron una auténtica pesadilla. Steven Spielberg estaba deseando que terminara. La película se estrenó en el año 1985 y como ya os digo, fue dirigida por Steven Spielberg. En aquellos años, Steven Spielberg era un director de cine familiar, era el director de ET principalmente y que se metiera a adaptar una historia en la que se hablaba de incesto, de racismo, de violencia contra la mujer, fue algo que no encajó muy bien Hollywood en general y el público, su público en particular. Steven Spielberg había leído el libro, le había encantado, había llorado con cada una de las cartas de los capítulos y de las historias que se cuentan en él y él sabía que para convertirse en un director serio de verdad tenía que adaptar una buena historia, pero no se veía capacitado para adaptarla. Al final, el que de alguna manera promovió el proyecto y hizo que el proyecto saliera adelante y convenció a Spielberg para rodarlo fue el productor musical Quincy Jones. Abordó a Steven Spielberg, le pidió que lo rodara y Steven Spielberg le dijo algo muy acertado para mi gusto y es que esta historia tenía que estar rodada por una mujer y principalmente por una mujer afroamericana y yo creo que Spielberg tenía razón porque parte del feminismo que vemos en el libro, esa relación tan chula que hay entre las mujeres, de alguna manera, aunque la película es muy bonita, muy sentimental, está rodada con mucho gusto, yo creo que no está captada del todo bien en la película. Steven Spielberg le dijo esto a Quincy Jones y Quincy Jones le contestó que si para rodar ET se había tenido que convertir en un marciano. Así que juntos impulsaron el proyecto, Quincy Jones trabajó como productor y como compositor de la banda sonora fue la primera vez que Steven Spielberg le puso los cuernos a John Williams, que no es el encargado de la banda sonora en esta ocasión y ya os digo, juntos crearon el proyecto del color púrpura. En el reparto hay muchísimas caras conocidas, la que más la de Whoopi Goldberg. Sí, señor. Conocida hoy porque en aquellos momentos era una cómica prácticamente desconocida, fue su papel debut en el cine y ya os digo que no la conocía nadie. ¿Cómo consiguió el papel? Pues estaba en una fiesta, Steven Spielberg estaba en esa fiesta y Whoopi Goldberg estaba allí contando chistes, haciendo sketch y hizo una imitación de ET. Whoopi Goldberg lo hizo con toda la intención porque sabía que Steven Spielberg estaba buscando protagonista para su película y la verdad es que le encantó la interpretación, le encantó la imitación de ET y le dio el papel a Whoopi Goldberg. Como ya os he dicho, fue su papel debut y la verdad es que debutó por la puerta grande y esa ya es cómica, pero debutó con un papel dramático que le valió el globo de oro, pero no el Oscar. Tuvieron que pasar algunos años, concretamente tuvo que esperar hasta el año 91 para llevarse el Oscar a la mejor actriz secundaria por su maravillosa interpretación de la medium Oda Mae Brown en Ghost. Otra cara conocida del reparto es Oprah. Lo dicho por mí que no quede. Oprah en aquellos momentos era una conocida, era bastante conocida, presentadora de televisión, pero nada hacía presagiar que se iba a convertir en un personaje tan poderoso y tan famoso que se convertiría años más tarde. De hecho, fue recomendada para el proyecto por Quincy Jones. Para el papel de Sue, de la cantante, se pensó en muchas cantantes para interpretarlos, entre ellas a Tina Turner y Patti LaBelle y las dos declinaron el proyecto. Luego se pensó en Diana Ross, pero Alice Walker, la escritora del libro, no quiso trabajar con ella y al final se lo llevó la actriz Margaret Avery. Estuvo nominada a 11 Oscar y no se llevó ni uno. Ha tenido que ser un récord porque es rarísimo que una película esté nominada tantísimo y no se lleve nada. El primer chasco llegó porque al anunciar las nominaciones Steven Spielberg no estaba nominado. Años más tarde, cuando se le preguntó por qué sintió cuando vio que no estaba nominado el mejor director, dijo, bueno, pues que actualmente le daba un poco igual que El color púrpura. Él la considera su primera película seria. Es un trabajo al que le tiene muchísimo cariño y opina que es una película que está maravillosamente bien rodada. Ya os digo que no se llevó nada que el año, la triunfadora de aquel año fue En memorias de África, que a mí la verdad es que me parece soporífera y un poquito cuñazo. No me gusta absolutamente nada. Pero fue un año en el que estuvieron nominadas películas como Regresos al futuro, Único testigo, el honor de los Pritsy, así que fue un año buenísimo. La película se estrenó en el año 1985 y su estreno tuvo muy mala acogida. Hubo muchos grupos reivindicando y quejándose de ciertos temas que se trataban en la película. No me contestes. Por ejemplo, los hombres afroamericanos protestaron porque de alguna manera Steven Spielberg los había plasmado en la película como personajes estereotipados, como maltratadores, violadores. Y la verdad es que yo creo que de las peores cosas que hay en el libro es que todas las mujeres son distintas. Todas tienen problemas parecidos, pero todas son distintas y son personajes independientes y muy bien definidos. Pero es verdad que los hombres están quizás demasiado estereotipados. Son todos iguales. Los personajes masculinos parecen fotocopias unas y otras. Todos son maltratadores, todos son violadores. Y es verdad que en el libro, que es una novela muy cruel y es una novela muy dura, sin embargo hay redención para los hombres. Es una novela positiva en algunos aspectos y los hombres tienen también su puntito de redención, pero Steven Spielberg se cargó eso en la película y dejó a los hombres en un lugar bastante más malo del que ya tenían en la novela. Y eso precisamente era lo que criticaban los hombres afroamericanos a Spielberg, que se había cargado precisamente esa parte del libro en la que los hombres obtenían cierta redención. Por otro lado, hubo también protestas de colectivos gays porque la relación sentimental que vemos en el libro entre Selly y Sue no está plasmada dentro de la película. En el libro se ve que es una relación lésbica, abierta, que se ve perfectamente como perdura a través de los años, se ve perfectamente como ellas no se quieren, como mantienen relaciones sexuales, pero en la película Spielberg cortó todo aquello, no se ve nada, sí que se intuye que hay una relación entre ellas, se ven un par de besos, un par de caricia, pero Spielberg prescindió completamente de esas escenas. Lo hizo por dos motivos, el primero de ellos para que la película le pasara el corte de los 13 años y la película estuviera autorizada para público mayor de 13 años. Y por otro lado, la razón, y esta me parece más sincera, por la que no grabó estas escenas, era porque según manifestó él, no sabía cómo hacerlo, no tenía ni idea de cómo grabar esas escenas y declaró que años más tarde que si volviera a rodar ahora el color púrpura, también seguiría prescindiendo de esas escenas porque seguía desconociendo cómo rodarlas. Es una película buenísima, ya os digo, la acabo de ver, la acabo de terminar ahora mismo, me he hartado de llorar, está muy bien, pero el libro es una maravilla, os lo recomiendo muchísimo. Celebra el hecho de ser mujer, me he sentido orgullosa de ser mujer, según lo leía, y orgullosísima de todas las mujeres que me rodean y que día a día me hacen ser una persona mejor y una mujer mejor y espero que algunas de ellas también aprendan cosas positivas de mí porque es que, de verdad, el libro es el mensaje que transmite y es lo mejor que tiene. Leedlo porque merece muchísimo la pena. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os guste el vídeo y que me dejéis en los comentarios si habéis visto la película, si habéis leído el libro, qué opináis y si no, si os apetece verla. Ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.